Que barbaridad Y yo sin nombre de del mismo lugar Yo que voy a amar Concerré tu vida En el final de tus patas me gustó De mi manera tu novia perdida Que barbaridad Que yo sin nombre de del mismo lugar Y te mandaste Pero no me soñaba Tú me querías y con él Y yo me quedo y me alejaba De mi manera Que barbaridad Que yo sin nombre de del mismo lugar Jesús No me quedo y me dijo Si me quedo y me me tocó Que yo sin nombre de del mismo lugar Cuando las patas me gustó Cuando las patas me gustó Concerré tu vida Amén ¡Gracias!